Curso de Psicología de la Autorealización por Antonio Blay Foncuberta Aquí comienza la sesión vespertina del día quinto. ¿Puedo haberme ocurrido que si en un momento que dije que iba a morir, se hubiera un gran miedo, y luego esa experiencia de vivir que se puede vivir en su mundo, haberla vivido más adelante, se va a cambiar. No entiendo bien, no entiendo bien la pregunta. Bueno, dijiste que alguien que en el momento que alguien no muere, porque de hecho luego se sigue viviendo, pues no muere, pero cree que va a morir, puede vivir una experiencia de, o sea, una clarividencia de cosas que hasta entonces no había visto. Si eso no sucedió, o sea, esa clarividencia luego, porque la emoción, el miedo a ese momento, pues pudo entonces, pero ese, 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 otra, o sea, ese clarividencia, como voy a decir, ¿puede haberse dado después, en otro momento más adelante en la vida? ¿Puede haberse dado en cualquier momento en la vida, pero entonces ya no tiene nada que ver con la situación esa? ¿Puede haberse dado después? ¿Puede haberse dado cuenta? Oye, pues, yo es de hecho en la ración de petición que yo he hecho de una forma cristiana, ¿no? el Cristo se llevó a hacer determinadas cosas y eso, ¿de qué mismo? No, no, es tu modo si tu modo, pues te surge a hacer eso, ya lo sabes tú te comprometes pues tú has de cumplir tu promesa pero realmente todas las cosas son gratuitas ¿sabes? tenemos la idea de que hay que pagar por ello no, si lo más fundamental es es lo más económico en todos sentidos pero dentro del esquema de uno uno ha de ser consecuente con lo que uno crea me pregunta es si la conciencia única total es y será siempre igual el hombre ¿por qué tiene de usar este mecanismo de evolución? ya dije que dentro de la conciencia todo evoluciona entonces el hombre tal como se entiende está dentro de esa conciencia la identidad real no, pero toda esa conciencia fenoménica que tiene el hombre pues es una conciencia dentro de la conciencia total y en ese sentido todo evoluciona o sea, todo evoluciona al servicio al servicio de esta conciencia la conciencia es la que evoluciona la que no evoluciona es ella como totalidad pero dentro de ella todo es evolución si le pasas a notas verás que te diré todo es cambio no hay nada estático en la conciencia la conciencia estática se nula a sí misma la conciencia como toda la existencia la conciencia es dinámica por naturaleza siempre pero una cosa es la conciencia otra cosa es la identidad última está más allá de la conciencia el ser, sí, está más allá de la conciencia la conciencia es como si dijéramos la manifestación el pensamiento la creación entonces en ti hay algo que evoluciona que es la conciencia fenoménica y hay algo que realmente eres y somos en la evolución actualmente para mí y parece ser que para todo ser necesita, como dijiste, es trabajar y por lo tanto no le parece que un sufrimiento para llegar a evolucionar y ser ser, al menos ser para llegar a ser, a ser lo que sí sí, es que esto hay un error en las palabras aquí no se llega a ser ya sé eso lo que hace la evolución es que va permitiendo expresar unas formas más, más correctas y aparte de la evolución aparte de la evolución hay el despertar al ser digo esto del sufrimiento porque parece ser que dentro de este amor de inteligencia y energía está en contradicción este sufrimiento que parece que necesariamente tiene de pasar por el mundo la evolución se vive como sufrimiento cuando el hombre en su conciencia parcial cree ser las cosas particulares la evolución se vive como gozo cuando se vive desde la realidad que ya es pero esto paga mucho o menos mucho te explico cómo es que tú te quejas de que tarde tanto pero ahora te explico tal cómo funciona pero fíjate bien que esta evolución que sufrimiento que todo el mundo se acerra a ella que da gusto o sea que en el fondo no será tan malo, tan malo porque todo el mundo se resiste enormemente pues a dejar ese sufrimiento que dices tú falta de conocimiento falta de conocimiento de qué? quizás conociéramos cómo lo planteas tú pues si empezamos a dejar de sufrir no, no, pero acá como se vive normalmente todo el mundo pues lo peor que le puede ocurrir según dicen es dejar de existir esta existencia tal como la viven por lo tanto quiere decir que de algún modo se valora muy positivamente a pesar de ese sufrimiento parece que todo siempre tiende a vivir tiende a vivir porque en ese vivir se vive gozosamente se vive una satisfacción ¿qué relación tiene el mundo animal y vegetal con la mente con la conciencia única total? son sectores dentro de esta conciencia única total porque eso es claro aspecto por principio la conciencia total lo incluye todo y todo es conciencia entonces hablando de sectores o aspectos quizás serán unos mayores que otros o unos con mayor valor que otros unos están más iluminados que otros y todo esto configura esta unidad de conciencia sí pero no tiene nada que ver con el ser es que nosotros somos parte de nosotros ¿no es así? nosotros de hecho somos la totalidad pero nos vivimos como si fuéramos una pequeña parte porque estamos identificados con el cuerpo y todos nos referimos al cuerpo y cuando dices la totalidad por descontado entonces también somos mundo vegetal animal y otras cosas que nos trajeron y otras cosas más que hay muchas más que son invisibles de momento Antonio la prevestigación sí esa pregunta me la hiciste ya ya pues sí la memoria estaba viviendo evidentemente plantea la pregunta plantea la pregunta pero mira plantearla bien bien quiere decir tal como tú que la veas parece ser que en este universo en el que vivimos todo cumple una función y nosotros estamos inversos en él y por lo tanto casi es lógico pensar que también estamos cumpliendo una función por lo tanto casi me remito a lo que pensaban los griegos no sé si lo sigo pensando ahora de la fatalidad la vida en lo que tenga de ser será o sea que en realidad parece que sea esto la tradicionación porque todo lo que tenemos una función parece que todo hay un gran orden y nosotros estamos inversos en este gran orden y por lo tanto cumplimos una función pues bien se puede ver así se puede ver de cualquier otra manera también todos los modos de ver son erróneos ¿por qué? porque todos esos modos de ver se basan en el tiempo y el tiempo no existe el tiempo simplemente es un modo parcial y sucesivo de ver la realidad la realidad es el ser en toda su infinita grandiosidad y felicidad que se expresa en un acto único y simple y eso dentro de esa conciencia única de expresión se puede ir viviendo de un modo pequeñito parcial o sucesivo entonces aparece la noción de espacio la noción de pluralidad la noción de sucesión la noción de tiempo y todos esos problemas es decir la predestinación que realmente no era eso la predestinación la predestinación se plantea siempre como si Dios ya sabe que nos debemos de salvar o condenar esta es la formulación pues propiamente religiosa de la palabra predestinación otro se llama destino o no destino pero todos esos son modos de ver dentro de lo relativo son modos que la mente humana pues trata de interpretar el enigma de lo que no conocen de dar un sentido unas hipótesis pero que en la medida que se trabaja en serio todo eso se cae solo ahora yo no aconsejo que tú sustituyas unas ideas por otras tan malas son unas como otras y lo que interesa es el trabajo y el trabajo pues da su propia luz va permitiendo ver y no se trata por lo tanto de luchar si esta idea es así o si es de la otra manera lo digo porque uno puede hacerse mucho daño en un intento de solucionar los problemas dentro de la mente lo que hay que hacer es solucionar la mente no los problemas dentro de la mente y solucionar la mente es ver que es la mente y darse cuenta que uno está más allá de la mente ver que la mente no es nada más que una combinación de datos de informaciones pequeñas y fragmentarias entonces esto se puede mirar desde cualquier ángulo y toda idea puede verse desde cualquier sentido y todo hecho puede interpretarse de infinitas maneras porque la mente todo se interrelaciona por lo tanto no hay ninguna idea que de por sí sea la verdad dentro de la mente son modos de ver son diríamos modos temporales cuando llega un momento que ves la mente entonces te das cuenta que es maravillosa como juguete pero que la mente esa que piensa no tiene nada que ver con la realidad es un pequeño instrumento muy útil muy ética en su terreno pero que no tiene la menor capacidad para percibir directamente las cosas las cosas grandes que bueno sería entonces que en realidad no tuviéramos de trabajar y que fuéramos guiar bueno somos guiar ahí está y esto es tu problema que bueno sería que no hubieras tan necesidad si no hay la necesidad la necesidad surge porque tú crees que eres lo que no eres y como crees que eres lo que no eres tienes que sufrir las consecuencias pero es que no me sube a mi solo bueno el hecho de que sea multiplicado por tres mil millones no cambia problemas y en la medida que vayas trabajando verás que el trabajar consiste en dejar de trabajar es una simplificación constante de todo lo que te digo es literal pero no uno está empeñado que tiene que pensar mucho y tiene que esforzarse mucho no hagas nada deja que todo funcione y tú está atento e irás descubriendo todo sin dar golpe ahora la mente verás que trabaja y que el cuerpo trabaja que la existencia existe que todo funcione pero tú sea observador tranquilo y descubrirás todo lo que os he explicado y muchísimo más lo descubrirás por tu mismo también es una mecánica de su cuerpo y bueno digamos el desaprender una cosa aprendida requiere su su entreno ¿qué ha sucedido todo esto? se puede decir que ha sucedido porque uno ha decidido que sucede así que nadie te obliga a existir que tú no eres víctima de nada ni de nadie también se puede decir que nunca ha existido esto que dices que existe pero es que te sigues empeñando en querer mirar a través de la mente con la información parcial claro las respuestas todas son paradoxas entonces no veo con claridad una cosa que es la siguiente por un lado me digo que me quedaba efectivamente incapaz de recibir y de dar y por otro lado me parece que de alguna manera puedo contactar con esa felicidad de la manera que puedo que puedo o sea que entonces ¿cómo cómo es esto es decir si con una actividad digamos puedo vivir este amor de esta manera digamos a nivel concreto de relación es que está cerrado solo cerrado como tan solo ¿verdad? esta negación de vivir esto ¿cómo se comprende esto? lo que tú dices es que estás cerrada pero que a la vez te permites o te es posible vivir algo de eso quiere decir que estás cerrada parcialmente ¿en qué momentos pues vives eso esa algo de esa felicidad? ¿el lugar cuando 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 voy a ello cuando la triste en un niño y otras veces cuando espontáneamente pero no en la relación sino aparte si en la relación también a veces la vivo ¿verdad? pero pues es eso es que en unos momentos serás cerrada cerrada y en otros momentos pues eres un poquitín más permeable se trata de ir tomando conciencia de lo que está pasando y entonces ir aclarando la situación y te irá permitiendo ir abriendo ir abriendo entonces de alguna manera parece que la respuesta más fácil el hecho de poner la atención ahí más fácil que el desarrollo la efectividad el trabajar pues empieza empieza por ahí cuando tomes más y más clara conciencia de lo que ya está entonces será más fácil darle salida hay varios casos de personas que han empezado así y tú misma irás viendo que estos son los obstáculos que están impidiendo que haya esa libre circulación pero de momento si te es más fácil pues eso pues haz lo que puedas claro todo el mundo no tiene más remedio que hacer lo que puedan ¿no? si uno hace realmente lo que puede esto se va abriendo paso cuando se hace un carro me dices que no había emociones porque había sentimientos yo no lo digo no lo digo no lo digo no lo digo bueno bien sigue observando si se ha sumado lo único que se puede decir es que sigue observando en primer lugar es dificilísimo estar centrado centrado entonces lo que uno llama estar centrado es estar un poco menos despistado por lo tanto es natural que sigan produciéndose las cosas de antes aunque más o menos mitigadas en la medida que vayas aprendiendo a centrarte mejor verás pues que las cosas no no tienen el poder que tenían antes para ti pero en cambio eres más sensible desde un punto de vista más profundo es un proceso no esperes en dos días ya que la cosa funcione perfecta mucha paciencia ya lleva muchos años todavía estoy aprendiendo y decir que hasta que uno no llega a término pues que uno no encuentra los resultados todo está lleno de resultados y es maravilloso y es maravilloso según los resultados exigen un progreso un hacerlo mejor es una paradoja tremenda por un lado no hay que hacer nada por otro lado hay que hacerlo todo y realmente literalmente es así ¿verdad? solo cuando te movilitas del todo te pones todo tú en acción todo tú entonces te das cuenta de que no hay que hacer nada es un auténtico descubrimiento pero si no te pones en acción es imposible solo cuando se pone todo uno en acción es como si todo sea armonizado es como la actividad una actividad que es el tema que teníamos que tratar hoy la actividad uno puede hacerla en virtud de muchos motivos pero inicialmente la actividad sobre todo la actividad obligada la actividad profesional uno la hace al principio pues porque es una obligación es una necesidad para ganarse la vida entonces uno está obligado a hacer a exportarse eso que decíamos cuando uno ya consigue ver que es capaz de ganarse la vida es como si descubriera que la actividad tiene otro sentido otra utilidad surge otra motivación y es hacer la actividad como un medio para demostrar a mí y a los demás lo que hago lo que puedo sea como un medio para expansionar y afirmar el personaje y de ahí viene que la persona se esfuerce mucho se sienta obligado pues a estudiar a trabajar a hacer horas extras a superarse en la medida que consigue progreso que consigue éxito que es lo que busca con esto se siente más feliz en la medida que no consigue este éxito pues se siente muy desgraciado más adelante cuando la persona ya ha conseguido éxito o se da cuenta que está persiguiendo un fantasma sin fin porque el éxito siempre es relativo y siempre puede tener más y al final ese trabajo vivido de esa manera se lo come vivo a uno porque uno se convierte en esclavo del trabajo en víctima de ese Dios que adora que es el éxito entonces puede descubrir que el trabajo tiene otra función puede vivir el trabajo de otra manera y es vivir el trabajo simplemente porque yo puedo hacer el trabajo de manera que yo me sienta yo mismo haciendo el trabajo sea como una especie de autoexpresión gozosa no para buscar algo dinero prestigio afirmación sino porque al hacerlo yo me siento creador yo me siento profundamente a mí mismo activo vivo es un modo de descubrirse a sí mismo de realizarse a sí mismo como se dice entonces en este momento todo el trabajo cambia toda la actividad porque antes yo estaba pendiente siempre de un objeto sea la necesidad de ganar dinero sea la necesidad de tener éxito en esa tercera fase aquí la motivación se desplaza completamente no es un objetivo que busco sino que es mi gusto de hacer por lo tanto la fuente de motivación de la acción surge del mismo sitio de donde surge la acción misma y por esto esta acción hecha así es gozosa es gozosa es creadora esto es básicamente la esencia del juego el juego es es una actividad pues por la cual yo gozo en hacerlo lo hago por el gusto de hacerlo por el gusto de expresarme en el mismo más adelante descubro que la actividad vivida así puede todavía mejorar más y es hacer que además de que el trabajo me sirva como un medio de autoexpresión gozosa de disfrutar de disfrutar en ello puedo hacerlo de manera que a la vez sea útil a los demás entonces surge de un sentido de servicio pero un servicio que se apoya también en mi gozo de hacer de manera que a la vez es mi gozo y el bien de los otros o una ayuda o un servicio a los otros o sea que entonces ya se integra en la sociedad en el mundo digamos que hasta ahora siempre la persona se ha sentido motivada para actuar sea por motivos externos sea por motivos internos y luego llega un momento que cuando la persona es capaz de vivir ya habitualmente esa cuarta fase de autoexpresión al servicio de otro entonces llega un momento que descubre que realmente la actividad nunca la ha hecho él descubre que la actividad se produce en él y que no es un yo que está actuando sino que hay una inteligencia y hay unas energías que están en acción y que lo mismo me incluyen a mí que incluyen al otro y uno descubre que nunca uno ha sido actor sino que la acción funciona porque hay algo que la hace funcionar a todos los niveles entonces uno descubre que uno nunca ha hecho nada sino el cuerpo y la mente no yo y que toda pretensión que ha tenido toda su vida yo he hecho esto yo he conseguido lo otro o yo he fracasado en aquello he fracasado en lo otro todo esto se descubre como un mito como un juego de creencias realmente todo ha funcionado como del modo que ha podido funcionar según los factores que estaban en juego según las circunstancias internas y externas pero que yo nunca he sido el autor de la acción entonces se llega a esta conciencia trascendente de que hay alguien que dirige toda la existencia y por lo tanto incluida mi existencia en todos los niveles y que yo soy aparte de este juego entonces cuando uno se descubre que uno es aparte es cuando tiene oportunidad de descubrirse a sí mismo como ser más allá del juego de la manifestación de la existencia la existencia es la obra el pensamiento la creación constante de un pensador yo soy uno con el pensador y en ese sentido no soy la acción pero a la vez también puedo decir que soy toda la acción toda no una parte desde el pensador soy todo o sea que es cuando uno descubre que no que no hay que hacer nada porque además no puede hacer nada porque toda acción es la presencia de la energía de la inteligencia y de la afectividad en juego en interacción y esto es la realización al descubrirse a sí mismo más allá de todo y a la vez en cierta forma abarcándolo todo no soy todo como existencia pero soy más allá de todo como identidad como ejemplo o sea que en esta escala de motivaciones diríamos en la acción se ve todo este proceso de despertar pero al final se acaba no haciendo nada esto al principio parece que sea un juego de palabras pero seguro que no hay nada hay un juego pero no un juego de palabras es como una broma que uno se ha pasado toda la vida trabajando mucho quizá y sufriendo mucho y al final descubre que nunca ha sido así sino que era una serie de ideas que se fabricaban una serie de interpretaciones y que realmente y que realmente la existencia existe dinámicamente ha existido antes seguirá existiendo y que ha sido solamente mi interpretación lo que me ha hecho creer que yo era un elemento activo y que en cierta forma llevaba la existencia mi existencia sobre mis propios hombros y lo que os digo es exacto o sea que uno realmente no ha hecho nunca nada y esto se descubre mediante esta actitud de centramiento porque uno observa como el cuerpo se mueve como la mente actúa inteligentemente como la intuición también funciona fecundando esta visión esta mente como todo está funcionando y está funcionando con un sincronismo maravilloso y uno sigue siendo estando presente más allá de todo eso pero para llegar a descubrir eso uno tiene que haber movilizado todo porque si uno moviliza todo no llega a verlo todo no llega a objetivarlo todo no llega a situarse más allá de ese todo a ver si queréis hacer preguntas señorismo ha ocupado una frase que ha dicho porque no he intentado ha dicho el punto como lo contando es que la final son cinco son cinco sí y yo no sé lo que están en las cuentas sí me gustaría repetir un poco de 20 sí la primera es para ganarse la vida ya está es la que te faltaba ¿quién me llama? sí la acción es la expresión como siempre como en todo en toda la existencia de las tres cualidades básicas en toda acción hay siempre un aspecto de inteligencia un aspecto de conciencia y un aspecto de energía tracción es la resultante de los tres focos o de los tres elementos con el vacío el vacío es la fuente original de donde surjan los focos y sus manifestaciones es un poco es muy parecido eso a lo que ocurre cuando te duermes cuando te duermes de hecho lo que haces es un vacío en la mente y entonces de este vacío empiezan a surgir todas las situaciones todos los sueños todas las personas la cantidad de gente de miedo a veces es como una especie de caja mágica que de repente se plantan ahí países personas situaciones ¿de dónde está surgiendo eso? del vacío anterior el vacío y de repente tienes todo el escenario en marcha cuando te despiertas igual todo este escenario toda esta acción desaparece pues esto es una analogía perfecta de lo que ocurre a lo que llamamos el estar respiro que es lo mismo a otro nivel entonces uno se descubre como este vacío original y no como el que hace de protagonista en el sueño y por eso uno puede decir que no tiene nada que ver con lo que está pasando y a la vez es todo lo que está pasando no sé si no entendió bien lo que ha dicho primero para desarrollar una actividad lo ideal sería lo que es no es que porque ya no es ya no es lo bueno yo he dicho que en la actividad cada persona está movida por algo y entonces he hablado de una escala de motivación no es para sino que ya está ocurriendo así y entonces he analizado las principales motivaciones pero primero yo lo entiendo como como el problema de descubrir lo que mencionaron a todas las personas y fue la misma cosa o desarrollar lo mismo no, lo primero sobre lo que acabo de explicar de la actividad lo primero es que uno tiene que trabajar para que al final de mes o de semana le den un sobrecito y con eso comprar pan y garbanzas eso es lo primero o sea que uno trabaja por obligación pero yo no hablo de lo ideal sino de lo real lo ideal es llegar al quinto escalón pero uno está donde está y no se puede pasar de golpe al quinto escalón dado el modo como funcionamos entonces todo esto lo que señala es el grado de madurez de la persona ¿pero en cualquier trabajo o en cualquier actividad? en cualquier actividad eso se aplica a si uno no trabaja en el sentido este laboral lo que tiene que hacer obligadamente las señoras pues que atienden a su familia y a su casa pues se aplica también como están haciendo ese trabajo de hogar y se aplica exactamente lo mismo ¿qué? la motivación sí la actitud la motivación es lo que las mueve a hacer aquello entonces en la en la lama de casa vemos también lo mismo al principio hay que lavar y cocinar y todo eso porque no hay más remedio porque hay que comer y hay que mantener la casa con un mínimo de orden pero después esto mismo ya se convierte en un medio pues para demostrar lo que uno vale entonces pone la casa muy bonita y muy arreglada pero claro la pone bonita y arreglada para que venga la gente arreglada mientras que la gente diga ay que bien tienes puesta la casa que bonito que agradable que agradable es un choc porque si uno lo tiene muy arreglada no viene nadie es un desastre y aquí estamos en ese segundo pendrive pero un día uno llega a descubrir pues que que realmente hacer las cosas y que quedan bien puede ser el gusto de uno mismo entonces disfruta haciendo aquello luego llega a descubrir que es bueno hacer aquello no solamente porque yo disfruto sino porque de ese modo es un modo de expresar mi afecto y mi ayuda a los que viven en la casa y cuando ya se vive eso bien no un poquito entonces de repente esa conciencia del yo y del no yo del yo como expresión y del otro como amor y servicio esa conciencia a la vez de yo y del otro conduce a una conciencia que trasciende el yo y el otro esta conciencia superior en la que uno se da cuenta pues que la actividad está funcionando en uno y que uno está más allá de lo que creía ser el actor y más allá del otro que creía ser el beneficiario y eso en todo en la relación humana en todo lo que es actividad pues en la relación humana en el hablar pues es clarísimo eso yo también hay unos que hablan porque no hay más remedio que hablar para hacer algo pero otros que descubren que el hablar es un modo de quedar fantástico entonces a la que te descubrir se va a hacer un discurso de miedo pero claro esperando aplausos luego llega el momento que no que no hablar es como un sinterarse un expresar lo más íntimo lo más auténtico por el gusto de hacerlo sin esperar nada sin depender de nada luego uno puede descubrir pues que este gozo de ser totalmente expresión sincera a la vez puede ser un medio para comunicarse y para de algún modo ser útil al otro y luego uno se da cuenta que todo esto pues ya funciona solo y que no soy yo el que hablo y si en todo lo respecto de la vida somos personajes todavía estamos en esa etapa ¿podríamos dejar de serlo en el aspecto del trabajo? no lo que pasa es que hay un personaje que se agarra más a unas cosas que a otras hay un más y hay un menos pero es muy difícil que uno cambie tan radicalmente de una situación a otra problema de madurez base de madurez estoy identificado o no con mi cuerpo con mis ideas etc. entonces es que tiene una gran posible probabilidad de que en otros aspectos sea menos personaje al decir que nosotros no somos los que conseguimos los éxitos de los catástrofes no somos los que actuamos los que actuamos quiere decir que no somos responsables y empiezas solamente a sacar sus las conclusiones sí en la medida que tú creas que eres tú el actor has de creer que eres el responsable si no no eres consecuente es que decía esto porque entonces ¿por qué hay unos que evolucionan más deprisa que otros? ya que la evolución se produzca más deprisa o menos deprisa parece ser debido al grado de presencia con que se viven las cosas o sea la persona pasa de un escalón al otro de estos que he escuchado no porque diga pues ahora me he instalado en el cuarto escalón sino porque ha vivido lo anterior plenamente consciente y todo aquello que se vive plenamente consciente se llega a trascender si tú te das cuenta que estás trabajando para tener éxito suponiendo que sea eso en el escalón en que estás y lo haces muy conscientemente llegará un momento que te das cuenta que es una estupidez como una casa seguir trabajando para tener éxito porque verás que no es satisfactorio suficientemente satisfactorio porque es una cosa sin fin pero eso solamente es y lo vives muy conscientemente y entonces automáticamente te vendrá a descubrir otro otro grado de motivación siempre el modo de pasar de un grado a otro es a través de una plena toma de consciencia y digo plena no una reflexión simple yo me has dicho que la actividad ya funciona en sí en sí misma perfectamente entonces ¿cómo será que en un montón de talleres de empresa se producirá de una manera desorganizada sale un material más producido sobra un montón de gente que lo falta y sale todo una toma un poco medio porque aquí el material que no funciona es el material humano si el material humano no funciona bien lo que produce ese material humano también será reflejo de lo que está sirviendo de instrumento o sea todo es perfecto pero en la medida que lo permite el desarrollo de los instrumentos un niño pequeño es perfecto pero es incapaz pues de hacer muchas cosas pero es perfecto en su nivel Antonio es más de una pasión que he tenido la sensación de que si de repente un arte contra el alma de que en realidad no tengo que hacer nada de que sobre todo he referido al aspecto del trabajo ¿de qué trabajo? del trabajo interior de que me preocupo y me lío y me entiendo y me veo y de pronto es como que mire un poco más dentro y me doy cuenta de que me estoy liando de mala manera y que esto se está haciendo solo ¿esto tiene algo que ver con esto que estás diciendo? pues sí 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 realmente lo que hace falta es la comprensión en la medida que hay comprensión y sinceridad entonces todo se va cogiendo solo ahora cuanto más colaboras conscientemente no complicándote la vida sino siendo consecuente con lo que comprendes pues más fácil es todo pero también se puede dividir un nivel y luego bajar a otro y volver a subir y estar un poco como en varios sitios a la vez es que ocurre cuando la comprensión no es completa en el nivel que sea ¿se puede decir que se trabaja en la sociedad en el trabajo desde el centro cuando ya se está en el tercer perdaño? en efecto en el tercer perdaño inaugura un trabajar desde el fondo en un grado bueno fijaos que todo este proceso todo él como todo lo que he explicado hasta ahora depende de la comprensión todo el problema se inaugura cuando yo me desconecto del fondo y acepto lo que me dicen que yo soy este cuerpo que yo soy ese niño o niña que es bueno o no bueno y entonces cuando acepto eso con las buenas porque me lo han dado como creencia entonces toda mi vida empieza a adquirir una estructura que es correlativa a esta creencia y ahí voy liando las cosas como me creo poco pues he de necesito hacer un proyecto de llegar a ser mucho y entonces esto es un modo de tratar a la gente de esforzarme en conseguir cosas cuando no las consigo pues me siento hundido o desanimado o irritado y todo todo el lío se arma a partir de una incomprensión inicial y todo el trabajo se va resolviendo en la medida que voy comprendiendo que todo era producto de una falta de comprensión o de visión si os fijáis esa es la constante en todo el trabajo que os he ido explicando lo que pasa es que esta visión trae consigo implica una movilización de energías y una movilización de afecto moviliza todo pero que lo que lo retiene son las ideas las ideas de que esto no está bien o yo no puedo yo no debo o al revés yo debo yo me estoy obligado a es un problema de visión pero el problema efectivo sigue teniendo también su clave en la mente lo que pasa es que lo vive en el deseo o frustración de afecto pero la clave porque no lo recibe o como interpreta eso o como queda grabado y le condiciona es una cuestión de la mente la mente digamos es allí donde se mete la paz y todo lo demás son consecuencias todas las consecuencias pueden manifestarse más a un nivel o a otro pero originalmente el pecado original está ahí en salirse del fondo de la mente y en aceptar un modelo exterior que es un modelo del bien y del mal un modelo de dualidad y empezar a funcionar todo a partir de ese modelo nos trae a las circunstancias al karma aunque quieras pero el hecho no cambia nada diga lo que digas el hecho es que te encuentras como te encuentras ya te partió de ahí ¿sí? ¿sí? volviendo otra vez cuando el trabajo se puede estar en el segundo escalón y a veces descubrir el tercero sí es como un movimiento oscilante ¿verdad? cuando se está cambiando pero todavía no se ha logrado estabilizarse pero bueno a medida que se hace el trabajo interior tal como lo he explicado uno pues se encontrará cambiando naturalmente sin el cuerpo de escalón el problema afectivo sí que está bueno como has dicho bien si está en la comprensión está en la mente pero llevamos muchos puntos suspensivos si está en la comprensión está en la mente pero ¿qué es lo que hace que que pase un tiempo prolongado sin que llegues a comprensión o sea sin que tengas la energía puesta en esa atención de manera que puedas comprenderlo? pues no lo sé porque en unos casos se produce este despertar a la incomprensión rápidamente y en otros pues parece que se tarda mucho y en otros parece que no se alcanza por lo menos en esta vida no lo sé se puede una vez más decir pues que es el karma de la persona que es el grado de madurez que alcanza que es un grado de saturación de conflicto o de comprensión se pueden dar explicaciones pero que yo no creo no veo como se puedan demostrar no sé aquí por ejemplo estamos ahora pues una colección de claro está de bellísimas personas el misterio es pues todo lo que se está explicando quien capta que cosas sí y que cosas no y de lo que se capta a quien asimilará quien traducirá eso en un cambio y quien no o por lo menos no de momento ni idea yo no tengo ni idea es un poco como salir al campo y lanzar así semillas y tal a ver si si algunas pues fructifican todas fructificarán evidentemente verdad porque no hay nada que se pierda a la larga pero el poder decir por qué una sí o una es más pronto o una es más y otras menos ni idea por qué crees que debe hacer la voz de despertar porque no le gusta no le gusta no le gusta la compasión es de emoción esto parece un cargo de amor yo no sé que pasa bueno bien entendida entonces la compasión no sería nada más que el amor cuando la persona se duele que el otro pudiendo aparece vivir mejor vive peor pero muchas veces no es nada más que una proyección de propia complacencia sí es que esto no es no ha salido de aquí en este instante precisamente es el fruto de haber leído un libro de Kisman que entraba al final como por éxito final la compasión se va a entender en qué sentido él hablaba de compasión si de compasión en un sentido más etimológico quiere decir compartir con otro el sentir que es lo que etimológicamente quiere decir entonces pues está muy bien ahora tal como se entiende normalmente la compasión tener lástima de pena por entonces pues cabe ahí todos los grados ¿verdad? de identificación de proyección o de sabiduría porque también el budismo habla básicamente de la compasión tengo amor trato de tener comprensión trato de sentirme junto con pero compasión compasión yo no no registro esto me ocurre ya lo sabéis los que me conocéis de tiempo que cuando estamos aquí hablamos pues que llega un momento que ya no distingo en absoluto es como si acabáramos de vernos que a lo mejor hace un año que no nos vemos es como si acabáramos de vernos hace un momento o sea que todos sois viejos amigos viejos conocidos en que para mí es una comedia darse la mano y decir ¿qué tal? ¿y cómo tal? o sea las despedidas y las llegadas no tiene sentido pero hay gente que claro si no es dar la mano se creen que tiene problemas las dos manos no tiene sentido no tiene sentido no tiene sentido no tiene sentido pero si se puede hacer una cosa de la de la de la para la participación para la participación que va a tener donde se va entonces debemos seguir esto es estar en la gente al fin y debe ser para la participación lo que te hace pasar al siguiente escalón es el grado de madurez por el cual tú comprendes la total relatividad de lo que estás buscando porque cuando dejas de buscar el éxito porque fracasas te queda la demanda del éxito dentro y eso te impide realmente progresar ¿qué pasa? No, no, no. ¿Eh? Ah, mira, hay los de preferencia y hay los de general. Bueno, a ver, más preguntas, si no, esto va a generar un favor, yo genero algo. Los padres, ¿qué tal? ¿Cómo educar a los padres? ¿Qué relación? Buscando a uno, bueno, buscándose a uno a ti mismo. Buscándose a uno, quieres decir tú, ¿eh? Sí. O sea, en el trabajo este, ¿eh? Es que para mí la relación con los padres no ha de ser distinta de la relación con cualquier otro ser humano, ¿verdad? Es a base de ser tú mismo y a base de comprender a la otra persona y actuar en consecuencia de la situación. No veo que haya un requisito especial, un trato especial para los padres. Bueno, pero son los que te han evitado, ¿no? Hay, hay, personalmente hay una relación más estrecha, ¿no? ¿Y más estrecha qué quieres decir? Que con los demás personas. Sí, sí, ya, que los demás, pero ¿qué quieres decir más estrecha? Más estrecha, que hay más conocimiento el uno del otro, al menos a nivel... ¿Hay más conocimiento o más dependencia? Ambas. Entonces, en la medida que hay dependencia hay que lograr la independencia. Y hay que mejorar la comprensión y la aceptación y un trato inteligente y afectuoso, pero firme. Es lo mismo que se necesita para tratar con cualquier persona. Pero parece que quedan cosas pendientes con los padres, ¿no? Pues solucionado con el método segundo de trabajar el inconsciente que expliqué ayer o anteayer. Quedan cosas pendientes. Si el trato debiera ser siempre de personas libres, interiormente. Y lo que envenena la relación entre las familias es que se crean unos lazos de dependencia y de protesta de dependencia que crean toda clase de tensiones y conflictos totalmente artificiales. Y eso depende de ti el que tú rompas lo que pueda haber en ti de eso. Totalmente depende de ti. No depende de los padres. Los padres no harán nunca que tú te sientas interiormente tú. Es un trabajo tuyo. Totalmente tuyo. Nadie puede hacerlo en tu lugar por mucho que te quiera y que te comprenda. Ahora, que esto no siempre conduce a situaciones agradables, seguro. Pero puede crear conflictos porque si los padres creen tener una autoridad y por lo tanto establecen o mantienen una dependencia, una exigencia de dependencia, uno tiene que emanciparse interiormente de esto. Y esto puede crear tensiones. Pero son tensiones saludables que hay que aceptar. Cuando son por ese motivo, porque uno realmente está emancipándose interiormente. Lo cual no quita para nada el amor y el respeto que uno debe tener a los padres como a los abuelos y a los tíos. Todos. Desatar los nudos que hay dentro de uno. Esto es el paso fundamental. Hay muchas personas que están viviendo tan mal la relación con los padres porque no hacen ese trabajo. Simplemente se quejan. Algunos casos de que se han sentido dominados o se han sentido que no se les deja tener autonomía y entonces protestan con unas actitudes totalmente absurdas. Y es porque no se comprende y no se adquiere suficiente energía interior para decir esto es así y yo decido hacer eso. Y mantenerse firme en esto con todo el afecto y cariño. Aunque esto le dé un disgusto padre al padre. Y mantenerse en lo que uno entiende que debe de ser sin por eso llegar nunca a violencias por parte suya. ¿Quién dice lo del padre? Dice lo de la madre. Siempre es el mismo problema. Si tú interiormente no te liberas de tus dependencias no podrás liberarte en la relación exterior. El problema no está nunca con el padre o madre que tienes fuera sino con el padre o madre que llevas dentro. Y si no te liberas interiormente de este padre o madre de dentro pues no podrás liberarte de uno. Siempre el trabajo de despertar empieza por el propio interior. Llevamos a toda la familia dentro, a todo el universo dentro. El temero es de liberarme yo de ese universo desde dentro. Desde dentro y con el universo que llevo dentro. Pero si yo me paso la vida con resentimientos, con quejas, con lamentos entonces no puedo esperar que exteriormente solucione nada. Que el exterior no sea nada más que una ampliación de lo que estoy viviendo en mi interior. ¿Y con eso también se pone a escuchar? ¿Y con esto vos, por ejemplo, la salud de la madre o así? Sí, ¿eh? ¿O sea que se puede llegar a la familia? Sí, claro, se pone la situación de un modo muy dramático, ¿verdad? O plantearlo así. Puede ser que haya una situación extrema, sí. Pero el hecho de que la madre lo pase mal y le coja un patatús... Si ves que es una cosa tan inminente y si ves que hay una incapacidad total por parte de esa persona por comprender, pues espera un poco, porque si está tan mal, pues tampoco puede durar mucho. Sí, o sea, parece que me burlé, pero no me burlo, ¿eh? Estoy diciendo, queriendo decir lo que digo, ¿eh? Para mí estas situaciones hay que manejarlas de un modo muy objetivo. Y los problemas cuando se va mezclando, la pena, el miedo... Porque entonces son actitudes emocionales que nublan todo. Y hay que situarse como a cierta distancia y ver qué es lo que realmente es mejor. Y si ves que está en juego, pues la vida, porque la persona está sumamente delicada, entonces pues tampoco pasa nada, esperar un poco más y tratar de solucionarlo todo por las buenas. Pero yo sería partidario de, a las buenas, ir explicando cuál es la posición de uno. Y plantear rupturas abruptas, pero ir planteando una y otra vez cuál es la postura que uno tiene, pues que si uno se siente mayor y que uno ya quiere volar con las propias alas y todo eso que se dice. El problema es que uno tiene miedo de la reacción del otro. Y ese mismo miedo hace que a veces cuando dice algo lo diga mal. Lo diga de un modo violento. Y es porque primero falta un trabajo en la propia identidad de uno, que uno se viva más como energía, como inteligencia, afectividad. Entonces la emoción, porque no ha habido suficiente crecimiento o despertar como sujeto, la emoción lo embrolla todo. Por lo demás no puedo dar respuestas concretas porque depende de cada situación y de las personas implicadas en la situación. Pero que muy a menudo lo que se necesita es una actitud muy precisa, muy definida, aunque esto provoque conflicto, y esto es lo he hecho, y que muchas personas están viviendo una situación negativa simplemente por miedo al estado de violencia que pueda crearse, eso también no tiene por qué ser. Pero como siempre, no se pueden solucionar problemas de relación si uno no soluciona los problemas de ser uno mismo uno. Entonces, pretender solucionarlo a otro, sin haberse solucionado uno, solucionas una cosa y te crea luego otro problema por otro lado. ¿Sí? Fuerte, por favor, bien. El amor es desear el bien, es sentirte en algún grado como participando de aquello y deseando el bien de aquello o de aquellas personas, o de la naturaleza o de lo que sea. Por lo tanto, esto es amor. ¿Y para ello desarrollando? Pues, sentirlo más, ser más consciente de lo que sientes, sentirlo más en todo momento. En la medida que expreses algo, esto crecerá. En la medida que te mantengas atenta a algo, eso crecerá en tu interior. Cuando lo expreses hacia el exterior, crecerá en forma de experiencia activa. Entonces, ante personas, en situaciones en que realmente no experimentan nada, no es esa facilidad, entonces, ¿cómo podemos poner esa...? Hay que intentar poner esa... No, no. Encontrar esa belleza donde uno cree verlo. No, no, porque esto es falso. No, no, yo ya os lo vengo diciendo, lo que pasa es que parece que cuesta de verlo, ¿verdad? Cuando estás ante alguien, lo primero que has de hacer es ser tú. ¿Y qué quiere decir ser tú? Estar instalada en tu energía, inteligencia, afectividad. Si no estás en ti, en lo que realmente eres, entonces estás funcionando como personaje. Entonces unas personas te despertarán a simpatía, a afecto, y otras te despertarán todo lo contrario. Y serás un juguete de esa acción. Bueno, ayer, bueno, ayer esta mañana ya has dicho que la identidad es algo que no se puede conocer, que solo se puede ser. Entonces yo me estoy, bueno, me estaba dando cuenta ahora de que últimamente estaba tratando de corrupción de identidad. Pues ya, es, te he quitado un trabajo de encima. Sí, sí, me gustaría que lo hagas un poco más sobre el daño. O sea, porque es como si se dices en cuenta de que al tener una identidad como un dato mental a buscar, o sea, es lo que estoy mirando una vez de que es como si la mente tiene que darse la vuelta. Eso es cierto. La mente tiene que darse la vuelta o tiene que irse abriendo de manera que esté abierta desde su punto de abrir. para que vea todo lo que no es. Y cuando ves todo lo que no es, sueltas, relajas la mente. Y entonces lo que está en el fondo, que comunica con lo que está más allá, resplandece por sí mismo. ¿Entiendes? Y lo que no es es todo lo que puedes ver. Todas tus ideas, tus estados anímicos, tus procesos de pensar, tus creencias, todo eso si lo miras lo verás, lo puedes ver, no lo eres. Cuando ves todo lo que no eres, solo queda lo que sí eres. Y eso se hace patente, por sí mismo. ¿Y entonces se produce ese cambio de color en el mundo? ¿O se tiene que producir un color en el mundo? Ya por el hecho de ir empezando a ver, ya se va produciendo un cambio de colorización. Ya que no es que sea un cambio abrupto de golpe. Pero que ya se va produciendo cuando vas viendo cosas que antes creías ser y que ahora ves que no eres. Esto ya va produciendo un dejar, un soltar, por tanto, una relajación y una amplificación de la mente. Por lo tanto, no es una situación única, sino que es una situación repetida, progresiva, hasta que llega un momento que te das cuenta que todo lo que piensas no tiene nada que ver contigo. Ves que el pensamiento de por sí es un proceso aparte de ti como sujeto. Que tú eres el pensador y nunca el pensamiento. Cuando esto llegas a verlo claro, renuncias a seguir pensando en ti. Pero mientras no lo veas claro, seguirás pensando en ti, con el nombre que sea. Con el nombre de identidad, con el nombre de atención, con el nombre de ser, de lo que sea. Y cuando dejas de pensar en ti, pero a la vez sueltas todo, ese ti se manifiesta en tu mente. Se transparenta en tu mente. No, 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 yo no soy partidario de la renuncia. No, ya entiendo que el trabajo de la renuncia cívicamente a lo que no eres. Pero me refiero, ¿se traduce también físicamente? Ah, sí, sí. Se traduce físicamente no en que te alejas de esto y lo otro, sino en que no necesitas esto o lo otro. O sea, una cosa es la renuncia, otra cosa es el apartarse de. Otra cosa es en las que sí, ves que es conveniente apartarse de, pero la renuncia básicamente es una actitud interior del centro de tu mente en relación con tus ideas. Es el problema de renunciar a todo lo que llamabas tuyo y que lo exterior es un aspecto que puede estar presente o no. La renuncia es una renuncia a las ideas de posesión o de adquisición. ¿Qué es la amistad para ti? ¿Sí, lo ves? Vale. ¿Qué es la amistad? Pues la amistad es lo que he explicado esta mañana, es este amor, este sentirse junto con el otro, este participar con el otro. Trabajar lo fundamental. E iréis descubriendo todo lo otro, porque ahora se pueden poner infinidad de preguntas, de matices. Si trabajáis lo fundamental, todo lo demás lo tendréis solucionado y aclarado como regalo. Antonio, cuando una persona, bueno, alguien, que no está realizado totalmente, ¿puede sentir rechazo o atracción por otras personas? Solo siente que no es ni rechazo ni atracción, sino que es aquellas personas. ¿O sea, todo suelo para estar realizado? Estoy diciendo más que esto. Estoy diciendo que esta separación entre una persona y otra persona no existe. y que por lo tanto uno se vive como siendo también las otras personas. Y en el momento no cabe ni rechazo, ni deseo, ni atracción. cuesta de ver, ¿verdad? Porque nos parece tan claro que yo soy yo y tú eres tú, pues no. Esta noche, cuando te vayas a casa, nos iremos... es que no se puede explicar mejor, ¿sabes? Es que ahora estamos viviendo con la idea de separación porque nos confundimos con el cuerpo. Los cuerpos, evidentemente, es distinto a uno del otro. Pero yo no soy el cuerpo. Yo soy esa conciencia que a la vez percibe mi cuerpo y percibe ese otro cuerpo que siente esto y siente lo otro. Soy ese plano más profundo de conciencia que es mucho más grande. Antonio, hablando de lo que le decías a ella, en cierta ocasión, una vez nada más he tenido la experiencia de que yo era todo, de que yo era al centro de mi campo de conciencia y de que yo era una parte de todo, a que yo fuera a un nivel horizontal. ¿Podría tener esa experiencia también pero a un nivel vertical? ¿Y de qué depende de que fuera, por ejemplo, a ese nivel y no al otro? Probablemente que tu mente está más polarizada hacia lo horizontal que hacia lo vertical. Probablemente. ¿Qué? Perdón, ¿es verdad eso de que el que busca haya? O sea, te quiero decir que si tú con mi verdadera intención y mi verdadera sinceridad intentas estar cada vez más a ti mismo, aunque las técnicas, las equivocas muchas veces, ¿es verdad que al final sí? es verdad. Es verdad. Ya lo dije, ya lo dije. Lo he dicho en dos o tres ocasiones en estos días que lo que realmente garantiza el éxito es la sinceridad. Luego, ayer, cuando se hablaba de la afinidad, la ley de atracción, por la cual uno tiende a atraer aquello que corresponde a su interior. Y es esto. O sea, que cuando hay una auténtica demanda se produce lo que corresponde a aquella demanda. En la especie de trabajo interior se dice que cuando el discípulo está preparado aparece el maestro. Pero pues el maestro puede ser algo totalmente distinto de lo que uno imagina como maestro. El maestro puede ser un niño pequeño que de repente te hace comprender algo. Ya no te habla que sea un señor con barba y aspecto venerable. Pero es lo que se corresponde a lo que realmente estás pidiendo dentro. Y esta es una guía que siempre está. O sea, que nadie está desasistido. Todo el mundo está realmente asistido, dirigido por su propia identidad. Pero la personalidad recibe esa asistencia en la medida que responde, que se expresa por su interior. Y que trata de estar a la escucha. Y que trata de percibir que no crea que ya lo sabe o que las cosas tienen que ser como uno piensa. hay que tener una simplicidad o una sencillez interior. Hay veces que las personas se hacen una idea de que esto ha de ser así y eso mismo les está cerrando el paso. no obstante, o sea, estás en el camino porque, claro, esa sinceridad así en grado absoluto pues, estando en el camino no la pueden tener en el sentido de que como todavía hay tanto inconsciente. O sea, no puedes evitar el que te des cuenta te des cuenta de algo pero de otras muchas cosas que están ahí no, ¿no? Entonces, simplemente quiere decir esa actitud o esa esa voluntad de sinceridad o más actual de ese momento porque ahí lo que ves es eso. Es estar... Sí, esa sinceridad actual puede ser muy parcial. Ahí va. Pero en la medida en que tú la vivas harás posible que crezca. Y entonces llegarás a una sinceridad más y más profunda que será más y más eficaz. Oye, Antonio, ¿por qué tú estás tanto de conocerse en el que ve y en el presente? Eso todo debías preguntar tú qué te pasa aquí, ¿verdad? Si miraras verías el porqué. verás que estás funcionando con la idea habitual de que tú eres tu nombre y tu cuerpo y tu memoria. Claro, si has educado tu mente así todos los años que tienes, que tiene tu cuerpo, pues es natural que de repente le digan ahora tú resulta que no eres Juanita sino que eres un poco. Y uno se cambia de nombre y pues no lo acepta así como así. Y le dicen no eres tu cuerpo y le dicen anda, pues que pinto yo aquí. O sea que hay todos unos hábitos mentales que hay que neutralizar y que esto pues trae su tiempo. O sea que también es el... La identificación. La identificación. Es un encegamiento. Es un... Aquello con lo que uno está identificado le convierte a uno en ciego respecto a aquello. O sea, uno puede ver todo menos aquello con lo que está más apegado. A mí me parece que cuando por ejemplo estoy en la situación voy a poner un ejemplo ¿no? Porque a veces sucede que ves y te das cuenta que estás viendo ¿no? Que no estás viendo atrás y del ojo sino de las otras. Y me digo bueno, pues voy a ver a lo que está viendo. Entonces, claro, es como si quisiera imaginar o sea, me suena a mí misma que es como con otra persona o quizás sea porque la imaginación que le da una imagen de eso. Sí, es porque quieres vivirlo haciendo ideas de ello. Claro. Y no, es una experiencia directa. Eres tú que ves no es el otro que ve. Claro, entonces yo sé yo pero ese tú o ese yo es el que realmente funciona. Además de eso no es tan difícil porque cuando no ves nada y no ver nada es relativamente fácil porque vas a cerrar los ojos cuando no ves nada y al final consigues que tampoco haya ideas imágenes recuerdos entonces solamente queda el que ve. Ya que uno de los modos de irse despertando como sujeto es suprimir eliminar por lo menos durante momentos todo objeto. y esa es la práctica del centramiento y a veces pues se practica de forma simplemente de silencio y al eliminar el objeto queda más y más al descubierto el sujeto lo que pasa es que tarda porque uno está inventando objetos como sea pero no hay prisa se trata de ir haciendo tranquilamente con diligencia pero sin tensiones el yo ideal es el que actúa sobre todo en el segundo grado de los que he explicado es el protagonista del segundo grado conseguir afirmarse conseguir demostrar conseguir etc. a partir del tercero sueltas el personaje porque es vivir centrado vivir desde el centro como expresión del centro entonces ya más adelante pues ya el personaje va siendo historia en efecto se vive un realismo profundo e inmediato tienes que haber limpiado un subconsciente por lo menos en las cosas más pesadas más fuertes y si eso de un subconsciente es una lata y requiere trabajo y es antipático y cuando te parece que ya has conseguido que ya brilla aún más blanco y todas esas cosas que dicen pues de repente te volverán a salir cosas que no tenías ni idea eso ya digo que es un trabajo paciente y no hay que esperar conseguir resultados inmediatos los resultados son seguros porque cada cosa que limpias queda definitivamente limpia por lo tanto quedas en un grado u otro más liberado entiendo el primero de una actitud de como de comprender el afecto afectivo hacia su consciencia eso fue de lo que se habla sí la actitud hacia el niño o la niña en una medida que hay más interés y más afecto y más comprensión pues el inconsciente se siente feliz porque es que hasta ahora lo hemos tratado a patadas el inconsciente que hay más que se siente feliz que se siente feliz la actitud se siente feliz que se siente feliz entonces para que se siente feliz si hay una actitud negativa que se siente feliz Sí, sí, en tu vida diaria. Hace mucho decía una señora, yo es que tengo, estoy sufriendo siempre por mis hijos, que no les ocurra nada. Pues algo muy parecido ocurre, si uno está atento, es que cuando hay un incertidumbre sobre algo, si hay la tendencia a que surjan ideas de calamidades, de desastres, de que vayan mal. Está saliendo la idea que está dentro. O de desconfiar sistemáticamente de las personas, de las situaciones, etc. Y así uno se observa, todo eso va saliendo clarísimo. Hoy que es el primer día que no hace calor, hoy se acaba el curso. ¿Sí? ¿Hasta qué medida tenemos? O sea, hablando lo que vemos para otras personas, y en la misma medida lo que vemos nosotros. A ver, no entiendo bien lo que dices, lo que quieres decir, vaya, no lo que dices. O sea, las relaciones humanas, ¿hasta qué medida pueden ser sinceras, si lo que ves delante tuyo, pues lo tienes tú dentro? ¿Hasta qué medida lo puedes expresar o tirar nunca o sacar los puestos? Es que me parece ver, en lo que dices, que hay dos sentidos. Por un lado, como principio generado. Pero por otro lado, como, ¿en qué medida puedo yo recriminar a algo si ese algo que yo veo en una persona lo tengo yo, de modo particular sobre lo negativo? ¿Es ese aspecto en particular que te interesa? ¿Qué? Mira, lo negativo indica que yo lo tengo cuando, al verlo en el otro, siento un vivo rechazo. Una tendencia al menosprecio, a una violencia interior. Entonces, quiere decir que aquello negativo que veo en el otro está en mí. Y la misma actitud que yo tengo hacia mí de reprimir eso, la proyecto hacia el otro. ¿Entiendes? O sea que, al ver al otro en lo negativo, despierta eso mismo que ya está en mí. Y entonces provoca una actitud de violencia hacia mí y hacia el otro. En cambio, cuando en ti no está lo negativo, pero ves que alguien está actuando en una función más limitada, que puede llamarse negativa, pero no está en ti, no sentirás en absoluto esa alteración interior. Ni sentirás esta necesidad de disminuir al otro o de acusar al otro. Sufrirá una comprensión. Ya que este es el rasgo distintivo de cuando lo negativo que ves es una proyección de ti o cuando realmente es una perfección objetiva y que en ti no está eso. ¿Sí? ¿Lo ves claro? Entiendo. Pero el hecho de ver esa situación que está perdiendo en ti, de que ves a alguien que es una persona y que es una reacción fuerte, concursiva, el hecho de verlo con claridad no no aclara esa situación en ti? No. ¿Sigues? Realmente lo estoy explicando como síntoma, no como solución. Me refiero al hecho de verlo, de tener la comprensión de eso. No, que hay que tener la comprensión en ti, de ti. Eso simplemente sirve como síntoma. Sí, sí. Por eso, si uno se plantea ¿cómo veo a la gente? Los veo todos muy tontos. Es un autodiagnóstico. Los veo muy violentos. Igual. Es un autodiagnóstico. Aunque parezca mentira. Y parece mentira porque uno tiende a vivirse como si fuera justo al revés. Cuando yo veo a todo el mundo muy violento, realmente lo que ocurre es que yo estoy, tengo mi propia violencia reprimida. Entonces estoy viviendo un personaje de suavidad y de buenas maneras y de todo eso. Y esa represión que tengo en mí de mi propia violencia es lo que hace que yo vea la violencia en general y la vea como mala. ¿Y que la tema? No puede ser mala. ¿Y dónde? En cambio, si yo he solucionado mi problema interior de violencia, porque he actualizado en forma de energía en primera persona, entonces veré que allí hay violencia, pero no la veré como un peligro, no tenderé a reaccionar en contra. No me pone en peligro a mí. ¿Y cuando a veces ves en... ¿Alguna vez es que el trabajo se me va a ver en nosotros? Por ejemplo, desde que los que a veces son muy felices y entonces lo demás a mi lado es la... Y otras veces son muy acomplejadas y pero lo demás a mi lado son más arriba. Entonces, ¿qué pasa? Pues, ya, lo estás diciendo tú misma que tienes un yo idea negativo con un yo ideado es súper human, es súper mujer. o sea, es una buena cosa que te he dicho, ¿eh? O sea, que el yo idea es negativo, yo no valgo, yo no sé. Y entonces ha creado un modelo ideal, yo llegaré a saber mucho. Entonces está funcionando un sector u otro, un aspecto u otro del personaje. Pero es una palabra que yo a veces tengo un yo ideado elevado. Ese es el ideal. Es cuando te crees superior a, que estas veces te sientes por debajo de eso. Ese es el yo ideal. Repasarlas con las tres, estudiarlas a fondo. Ya no es la base de todo lo que es una comprensión de uno mismo a fondo. Pero hay que estudiarlo, estudiarlo, estudiarlo y contrastarlo con la experiencia. Pero también puede suceder que, por ejemplo, yo soy violenta conmigo misma, o sea, tengo violencia y no la veo en el exterior. Sí, cuando tú... O sea, que no estoy... Cuando tú tienes violencia contigo misma y no hacia el exterior, quiere decir que has creado un personaje contradictorio por el cual tú protestas de tu modo original de ser y tratas de aparentar ser de otro modo. Un libreto de instrucciones. O sea, cuando la persona se da cuenta o cree que ella es muy poca cosa y que por esto no la quieren, entonces esto suele despertar inevitablemente una protesta contra uno mismo por mi culpa, por mi culpa, porque yo no soy de esa manera, como quisiera ser, como debiera de ser. Pero esa violencia interior, esa protesta por la poca cosa que uno cree ser, yo no la puedo mostrar al exterior. Entonces, se corresponde con una actitud al exterior de superamabilidad, de cultura y de todo eso para atraer el afecto, para demostrar que uno vale, que uno es bueno. Entonces, este aspecto contradictorio, yo dentro de mí estoy con la violencia y afuera adopto una actitud de ruptura, que a la larga se traducirá inevitablemente en que cuando llegues a tener confianza con una persona, sentirás la necesidad de sentirte violenta contra aquella persona. Porque al modo como te vives tú a ti, una vez pasada la primera parte, la primera capa del personaje, sabe lo que hay detrás. Por eso, verás que en tu relación humana hay situaciones o momentos en los que surge una violencia extraña y una antipatía extraña hacia personas que antes les tenías una simpatía, etc. Es este mecanismo. ¿Eh? ¿Eh? Algunas personas que inmediatamente poseen algunas facultades paranormales, que son vivientes y otras muchas cosas más, específicamente hacemos muy bien. Y si uno se pregunta ¿por qué estas personas tienen una escala de visión mucho más alta que nosotros? ¿Por qué no son capaces de casar estas leyes de organización que ustedes más o menos ha casado? Sí, en primer lugar el ver no quiere decir comprender. El ver es un problema de sensibilidad. El comprender es un problema de inteligencia. Entonces, hay muchas personas que ven y todos podemos ver, ¿eh? Porque todos tenemos esas facultades. Solamente que en unos están más bloqueadas que en otros. por lo tanto, todo ser humano es paranormal. Ahora, unas personas parece que por circunstancias o bien tiene esto mucha más fuerza o bien unas circunstancias han permitido el reconocimiento de esa facultad, la que sea. Pero eso no capacita a la persona automáticamente para entender a fondo qué está pasando. Se necesita un autoconocimiento, una observación, un reflexionar a fondo, un buscar la verdad y el percibir o ver formas astrales o mentales en presente o en futuro o en pasado, eso no es la comprensión. Y por eso muchas veces estas personas captan las cosas a través de imágenes, a través de símbolos. Una montaña quiere decir una dificultad, una valla, un obstáculo, un terreno llano, que significa facilidad de realizar la cosa, que es el inconsciente que está interpretando lo que es el capro. que es el capro. El que es el capro. Algunos movimientos que les son los niños y se despierta una gran adversidad y les haría desaparecer físicamente. debes mirar eso te refieres cuando estás tratando con el niño urgentemente si evocar la situación en que tú ves al niño ver qué le dirías si estás atento verás que en esto que va surgiendo está el argumento o por lo menos el hilo del argumento de lo que tú estás rechazando dentro de ti no a tu interior al niño que esté a salvo y verás como te cuenta el argumento es fundamental que lo entiendas y hay alguna situación en ti pues que que se ha creído perjudicado por ti mismo como niño probablemente y que hay como una actitud de rechazo y eso lo verás porque verás que has adoptado una actitud ya prematuramente de niño como si fueras mayor porque uno está huyendo de la fase de niño puede ser, esta es una de las posibilidades seguirás descubriendo realmente lo que pasa Antonio, con un tema de la dependencia con los padres o con los hijos si notas esa dependencia y utilizas por ejemplo el método de la que está dando la elaboración esa que yo soy yo y tu Jesús realmente quién es el que está hablando ahí el personaje claro, cuando tú hablas en primera persona es lo que crees la zona de conciencia pero que está revestida de tu creencia y te relacionas con otra zona de conciencia ¿Puede ser útil? sí, 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 ya lo creo ¿sí? porque indica que es un problema importante cuando hay estos síntomas tan fuertes, tan agudos quiere decir que hay aquí algo que necesita ser resuelto y que si no pues le está creando dentro conflicto y por lo tanto pues que es urgente ¿Pero en el sentido de que por crecer una de las mismas? no, no, por el sentido de la contundencia con que se muestra esto relaciones entre el padre y la psicología que me ha salido entre todos los padres les explica algo sobre los hijos no, eso no me nada no sé qué explicar cuando, por ejemplo, los hijos de Asombrero de Edad la emancipación todo lo que significa ese desgarro en la familia el desgarro no está en la familia sino en tu idea de la familia por lo tanto es un problema de corregir tu idea si nos hacemos una idea mi familia mi mujer mis hijos y los hijos no son tuyos no quiero decir nada mal quiero decir nada mal quiero decir que este sentido de posesión es arbitrario una cosa del personaje y los hijos de ellos son su propia vida y ellas han de seguir su propia trayectoria y si yo amo al hijo, a él lo que desearé es que llegue a esta expansión a esa plenitud de ser el mismo y por lo tanto viviré esa emancipación como algo maravilloso pero si yo me he hecho una idea de la familia todos reunidos y además del padre y la madre que son en el centro y que son tan necesarios y figuras tan importantes el personaje se engorda enormemente con eso que hace una figura central una figura de poder y de ser admirado y de ser obedecido y muchos se instalan en esa imagen de familia y las madres también muchas y entonces lo que están tratando es de que esto se mantenga ese modelo, esa imagen y cuando resulta que el hijo en lugar de esa actitud pues de complacencia pues empieza a desentonar y a querer otra cosa y a llegar tarde o a irse antes todo eso uno lo está viviendo como una lesión a esta imagen que uno se ha formado de mi familia de la cual yo soy el centro es una barbaridad forma muchos sufrimientos que son totalmente gratuitos cuando yo me identifico con algo estoy poniendo ya la base del sufrimiento que un día u otro vendrá en cambio cuando yo comprendo y llamo al otro por el mismo estoy poniendo la base de una felicidad y de una libertad creciente por lo tanto el trabajo consiste no en hacer nada en relación con la familia sino en en descubrirse más uno mismo en lo que realmente es y soltar los esquemas que tengo de mí de los míos de mis cosas siempre es normal uno te hace sufrir por una cosa y el otro te hace sufrir por otra de cara al mundo a la convivencia parece más productivo la identificación con un personaje positivo pero de cara a lo que es la verdad pues igual es decaerse el burro sea cual sea el color del burro eso del burro un niño si si a mí hace un tiempo sentía como la perdida de que uno de los niños que quería vivir al trabajo de los niños que dice al pueblo va a ser un poco de la gente un gran tangente de los niños pero ahora que hay un tipo de los niños o sea creer en los hermanos que también lo anotro es la cosa de la invasión que tiene un niño sobre todo en la etapa de la quinta a cuatro años que yo no estaba ahí en más un tipo de niños que tenía una confesión que tenía una invasión y justamente el que antes tenía que tenía un tipo de los niños que tuvieron que tenía un niño un niño que estaba aburrindo los niños que tenía a ver no entiendo bien eso de ese niño de tres o cuatro años él era invadido por los otros o él invadía a los otros sí, sí, los niños tienden a tener una absorber completamente al otro para que esté a su servicio a reclamar totalmente su atención su cuidado etcétera y uno ha pasado por esta etapa y es muy probable que en esta misma etapa los mayores se defiendan de esto y que a su vez provoquen el que el niño no se sienta correspondido el que el niño tiendes estoy sufriendo el paso siguiente el niño tiende a invadir pero ¿qué hace la madre? defenderse entonces ¿qué le pasa al niño que se siente abandonado? bueno pues nada pues se acabó por ahora si queréis añadir algún comentario alguna cosa que os haya llamado más la atención y todo esto pues hagan hay una pregunta que no tiene que ver con el curso pero si me ocurre a caras no se me dio favor es una posdata pues va es que bueno de todas formas el día se toco un poco por encima es que todos los grupos existen así espiritualistas como se va a llamar entonces hay uno aquí unas cuantas conferencias y me tengo un poco liadas para que se pudiera hablar ¿el grupo de siglo? no es de la comunidad ¿eh? Movimiento Agnóstico Movimiento Agnóstico ¿es el Movimiento Agnóstico en Chile o es la Acrópolis y no es la Acrópolis es el Movimiento Agnóstico de un tal Samael Samael algún peor pues no lo conozco no lo conozco de cerca ya que no te puedo dar ninguna opinión concreta que no somos son gnósticos ¿qué? son gnósticos no gnósticos bueno gnósticos sí no te puedo dar porque no os conozco que yo conozco sobre todo que me he estado relacionando años atrás con muchas cosas pero desde hace años ya estoy bastante al margen y sí me entero porque hay personas que vienen me hablan de ello pero de este mismo no conozco nada ¿no? no se confundió con eso no sé bien si alguien quiere decir lo que si alguna cosa en particular le ha llamado la atención o le parece que le ha sido más útil puede ser interesante a mí me parece que cada vez nos das menos pistas cada vez os doy menos pistas menos ¿eh? no, digas esto que los otros no lo hablan es que es lo que me parece menos pistas o sea que estás más despistada no, no, no no estoy más despistada pero es como que nos dejan más ay hacer lo que podáis es lo que me parece el contrario otro comentario que me gustaría hacer es que el sistema de trabajo que das es muy sistemático y ahí está una gran facilidad para entenderlo y además es posible para ponerlo en práctica ya que los pistas son claras no, está muy bien y bueno pero yo ya había estado haciendo algunas historias puestas y claro en otros sitios no se sabe que un plan de trabajo hay una explicación del problema tan claro y tan sencillo y eso facilita muchísimo muchísimo el trabajo porque no es una selva no, es un la explicación no lo hicieron o todo el proceso de explicar el curso no es una selva con muchas flores y árboles grandes y setas pequeñas sino es un es un proceso un proceso lógico y algo más que se ve se ve bueno bueno bien nadie más quiere decir nada no, quizá yo en cuanto a preparación de sueños no sabes si no me puedes hablar de sueños, eh no no, es cuanto a ver si si pude ser de un sueño que se sorprendió a repetirlo a gente ahora estamos en pase ¿sí? a mí me interesa la opinión ¿verdad? si os resulta claro o si hay algunas cosas que sean especialmente interesantes útiles como una información que a la vez puede ayudar si doy o uso o charlas o lo que sea pues a corregir una cosa u otra la opinión me ayudó mucho el dejarlo en el nivel de la vida real presente que fuera el camino real lo que vive en el sitio real en otros lugares que se sitúan en el sitio directo de la vida o sea que lo encuentras realista yo creo que sobre todo con el curso antes en el sitio de tal forma que en el sitio por fin creo que me ha quedado la cosa como muy avanzada es mi impresión decía que este curso se ha aclarado se ha concretado o no o entiendo yo con el curso ya estos cursos anteriores yo la primera anterior ya te conozco yo la primera que ya venía aquí no sé pero son una que la otra como muy en el aire ah o sea que es para mí una observación que hice el otro día alguien sí bien bien por suerte los que vieron la primera vez no conocen a nosotros bien en mi opinión en mi opinión en mi opinión tanto al menos esta vez que en las anteriores pero más concreto más claro antes parecía que yo prefiría mucho más más cuestiones me miraba más me comprendía más ahora el ser menos consigo clarificar poner cada uno cada un lugar menos pero mejor yo la impresionante tengo es que lo haces de una manera difícil pero más con menos espacio digamos menos palabras más flexible y a ver más dentro claro que yo antes de verdad tenía que mirar a los de gobierno que lo de lógico un esquema pero había un esquema más costal por decirlo así ahora sigue existiendo ese esquema pero más fluido y más sintético rafa pues yo tengo una intención parecida a la vainilla o sea como que tú sabes más menos curriculado en cuanto al esquema y en cuanto al esquema general como que si no había un esquema como un libro con un centro de las clases antes era como más más compactos de hilos más más curriculado y ahora con la intención de que das menos información teórica pero sin embargo a nivel tránsico parece como más horrible los nuevos no no queréis opinar ¿no? no que yo soy o sea yo soy nueva y o sea no más un nuevo de la realidad ¿no? de lo que he vivido yo ¿no? que es tan simple pero todos los días como con la calda sí sí no sé viéndolo como muy claro todo claro a un nivel de comprensión mental ahora viene mi trabajo de eso de ir vivenciándolo ¿no? pero es que bueno yo me voy a quedar al siguiente cuchillo porque es que porque de repente ayer no sé sentí como que me tenía que quedar ¿no? yo no lo sé yo no lo sé no lo voy a hablar tampoco con preguntas siento que me voy a quedar y me voy a porque tengo que quedar y me voy a quedar ¿no? mañana descansa mucho ¿eh? ya no bueno es horrible yo también me voy a descansar pero el caso es que no sé a mí me ha parecido todo clarísimo que incluso como a mí ya ni de uno de otro pues no directamente de verdad y me han tenido y me han hablado ¿no? de todo esto me han comentado o sea que tenía un cierto contacto ¿no? y me ha claro alguna duda que tenía y por otro lado he visto todo el proceso y todo el proceso claro como me y ya ahora luego viene el trabajo esto empieza ya ahora ¿eh? dentro de 5 minutos porque dentro de 5 minutos ya es luego esto empieza a nuestro centro bueno yo sabría que hago un curso estoy exactamente contenta de haber venido pero de todo es una mentira que era el último que hacía ¿no? la sensación de bajar un poco por los temas pero en todas formas comparando con todo lo que conocía me parece que es un sentido claro no conciso aplicable a la vida diaria es importante también ¿no? y además que no es nada automático porque según el que donde vas a que dijo a veces sabes un poco traumatizado ¿no? te hablan de no sé como de castigos un encierro y tal entonces aquí pues no lo sé lo veo como mucho más claro más natural ¿no? y luego también te hice una pregunta en este segundo curso ¿en qué conteste? no lo sabe nadie nadie la mente superior debe saberlo pero yo desde luego no ya no hay tema ¿sabes? nos sentamos aquí nos miramos y entonces se empieza se empieza a hablar lo que sea es para comentar experiencias puede ser comentar experiencias puede ser ampliar puntos puede ser cualquier cosa ya que no es un curso propiamente no sé cómo llamarlo eso no es reuniones mira yo si me planteas problemas particulares lo más probable es que te diga que hagas primero lo que te aconsejé en el primer curso y que luego vuelvas no me digas de usted no me digáis de usted es una especie de de emotions científicos o no tan diferentes como es eine Minute no es una dia si es un emotion no es una cosa claro creo que muchoboat a ver hay algo que lo que hay de vivir es que es que no hay mucha experiencia en el sentido de lo que se dice es que es la realidad es que es que se mueve y pues es una idea deодарse de acuerdo y no hay nada de otra parte pues ¿cómo te vive es como una simple es que el lenguaje que se sabe el lenguaje que se expresa se desfacione en su tradición sobre todo el mundo y todo el mundo bien pero curiosamente nadie menciona nada en particular o sea, es en general una opinión sobre todo el curso en general yo pienso que el curso me ha gustado, lo he visto todo muy claro pero lo he metido con mucho trabajo y mi liada o sea, yo ahora no haría eso con los grupos porque te apetece bastante bastante estoy muy liado bueno, yo no me puedo decir que para mí es un grupo de estudios pues nada, trabajar recomiendo siempre trabajar a todo el mundo es que el centramiento no es cuadriculado bueno, ya, pero ahora tienes razón con la tercera fase es más asequible ahora que antes que tienes razón la mía es que yo tengo una resistencia inmensa y cada vez mayor a hacer nada preprogramado y no sabéis lo que me ha costado el seguir cada día en un grado u otro el seguir un esquema que es necesario para que se tenga un mínimo de visión unitaria pero que en mí cada vez hay una mayor resistencia a seguir un orden a mí me gusta cada vez más lo espontáneo lo que surge y sobre la marcha y no sabes lo que va a venir y claro, el curso por principio ha de tener un esquema y ha de seguirlo entonces ya el centramiento es como como el sumum de prefabricación una cosa que ha de ser directa, inmediata, íntima entonces yo sé que va bien lo que explico o la metodología que os he dado pero a la vez pues me siento yo con una gran resistencia pues a a dar pasos primero esto, segundo lo otro, tercero lo otro o sea, cuando estoy yo aquí en marcha estoy disfrutando a lo grande y por eso lo hago pero el hacer el curso es decir, ahora toca hablar hoy, toca hablar de tal cosa ¿por qué? por un lado es necesario para tener una visión de conjunto porque lo que se da aquí es como una especie de base inicial por lo tanto la base es tener una unidad pero por mi modo de ser y de estar cada vez me resulta más difícil seguir ningún programa o sea que esa es la razón ya veis si es difícil o la razón es que tú dijiste es que a mí no ocurría exactamente lo que tú dijiste de que le quedaba el paisaje en las tres zonas y que al final no lo quedaba montado entonces esta forma me ha parecido más sintética y realmente más cortina bien, esperemos que unos equilibren a los otros Antonio, es que la tercera fase es mucho más asequible me da la impresión que es más asequible ahora que me da la impresión que es mucho más asequible ahora la tercera fase yo soy nueva y creo que uno del acierto es empezar por lo pequeño para ir comprendiendo lo más para englobar todo y considero que es importantísimo que nos hables primero del inconsciente que es en realidad donde empezamos si, si, o sea el curso es curso por eso porque sigue una unidad progresiva si 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 me has oído eso doscientas cinco veces doscientas cuatro veces que estabas en la luna eso ya lo explicaba sigue en Pamplona yo quería decir que descubierto que has descubierto muchas cosas muchas cosas bien, de esto se trata y que lo que se descubra pues se liberes de ello además bueno, pues parece que nada más se acabó hasta la vista gracias aquí termina el curso de psicología de la autorrealización por Antonio Blay con cuberta que no que no yo lo que sé lo que se ha es que no que no que no lo que se ha tan